Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación, precisamente para dar a conocer, tal como lo mencionamos desde la semana pasada, un pronunciamiento, ya hoy un documento ya presentado ante la Embajada de Venezuela en nuestro país. Es un documento, pues, fechado el día de hoy, 5 de noviembre del año en curso, dirigido a la excelentísima señora María de Lourdes Urbaneja Durant, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en México, presente. Estimada señora embajadora, Acción Nacional es un partido humanista y nuestro compromiso con la dignidad de las personas y la democracia lo defenderemos también más allá de nuestras fronteras. Hay suficientes evidencias para afirmar que Nicolás Maduro es un dictador que no respeta los derechos humanos ni las más elementales libertades públicas, tales como la de libre expresión de las ideas, asociación o reunión. Hoy, por desgracia, vemos que Venezuela se ha convertido en una auténtica tiranía, en donde los opositores son perseguidos y en donde un grupo sectario pretende monopolizar el poder a costa del pueblo. Este comportamiento autoritario ha tenido efectos también en materia económica, donde la inflación, la carestía y el desabasto han ocasionado una situación inédita de pobreza y emigración. Por esas razones, es que Nicolás Maduro no es bienvenido a nuestro país. La ceremonia del 1 de diciembre tiene una enorme trascendencia en nuestro ordenamiento constitucional, ya que implica la asunción de un nuevo presidente de la República. No queremos que Nicolás Maduro participe de ella, ya que Venezuela, a diferencia de nuestro país, no es una democracia en la que esté garantizada la alternancia pacífica y ordenada del gobierno a partir del voto ciudadano. Quienes firmamos esta carta, dirigentes del Partido de Acción Nacional, representamos la voz de millones de mexicanos que nos han dado su voto y que, estamos seguros, desean un orden democrático en el que se respeten los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades públicas. Hoy, en Venezuela, nada de eso es una realidad. Por lo tanto, Nicolás Maduro no es bienvenido en México y le solicitamos, se lo haga saber a las autoridades de su país, a fin de que se abstenga de venir. Atentamente, secretario y presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Además de esta acción, ¿qué otras acciones tienen previstas? Por ejemplo, en caso de que sí venga el día primero de diciembre, ¿harían alguna manifestación, diputados o senadores? La manifestación es permanente. La realidad de las cosas es que Nicolás Maduro no será bienvenido a nuestro país. Sentimos representar millones de mexicanos que, por supuesto, repudiamos la violencia que ha vivido ese país, este rechazo, esta disminución de las instituciones. No existen verdaderamente las instituciones en Venezuela. El constante atropello de los derechos humanos, la violencia, los homicidios, es algo que, por supuesto, en México, y menos el Partido Acción Nacional, podría, por supuesto, estar de acuerdo. Oiga, perdón, ¿no se equivocó de domicilio en la de entregar esta solicitud? ¿No debió haber sido Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué él es el que hace las instituciones o va a rendir con esta como presidente constitucional? Por supuesto que hemos hecho ya un requerimiento a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. Sin embargo, es un documento que presentemos a la embajada para que, por medio de la embajadora, por supuesto, se les haga saber y llegar la voz de millones de mexicanos que representa el Partido Acción Nacional. ¿Podría estar... ¿Podría estar... ¿Podría estar... ¿Podría estar la respuesta de la Casa de Francisco? No, no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Podría estar la embajadora como representante el 1 de diciembre? Bueno, esa no es una decisión, desde luego, nuestra. Nosotros lo que sí rechazamos tajantemente es la visita de Nicolás Maduro en nuestro país. Reitero, Nicolás Maduro no es bienvenido en México. ¿Podría impedir que llegara al Palacio Legislativo de San Ángel? El Partido Acción Nacional somos un partido demócrata, somos un partido de instituciones y de respeto. Desde luego que nosotros nunca vamos a llamar a la violencia. Quienes lo deseen manifestar, los ciudadanos que de una manera libre y espontánea deseen hacerlo, tienen todo su derecho. Pero, por supuesto, que nosotros jamás vamos a llamar a la violencia tal y como sí lo hace Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué responden a estas cosas que hay en redes sociales que dicen que es incongruente, que ustedes se molesten con la visita del presidente de Venezuela, cuando en algún momento Vicente Fox e incluso Felipe Calderón también hicieron esto y tuvieron actos diplomáticos como estos? Por supuesto que México somos un país donde existe la pluralidad de ideas, de ideologías. Respetamos a todas las voces, sin embargo, no lo compartimos. En este caso, Nicolás Maduro jamás será bienvenido en México. Pero la visita va más allá, bueno, el tema va más allá de la visita. ¿Ustedes estarían sugiriendo que ante las críticas que han hecho del gobierno de Venezuela, pues incluso se rompan relaciones? ¿Por qué prácticamente sería lo mismo no invitarlo? Bueno, por supuesto que somos muy respetuosos, insisto, de las instituciones. Eso ya será responsabilidad de los dos gobiernos, de las cancillerías. Sin embargo, jamás podríamos estar de acuerdo con las medidas que ha adoptado Nicolás Maduro en aquel país que tanto ha lesionado la economía, el bienestar y desde luego la integridad de los venezolanos. Demasiadas muertes y mucha gente que ha emigrado a otros países buscando, pues ahora sí, tener una vida digna. Quisiera aprovechar para preguntarle del proceso interno del domingo. Por un lado, un candidato se dice ganador a una semana con un amplio margen, el otro acusa de que están dando dádivas y hasta despensas. ¿No teme una polarización del partido tras este proceso? No, por supuesto que no hay ningún ganador. La elección es el próximo domingo y el próximo domingo los 281 mil militares.